Ajá, es el comienzo Money June, de lo que es mi ser Este es el drill, mi español Tequila azul, un blon de gelaro Tequila azul, un blon de gelaro Tequila azul, un blon de gelaro Y me pongo loopy A ella le gusta que yo soy cantante Pero she ain't no groupie Es mafios que como, pero ando en un hooty Baby, te iba a coger serio Pero era una puti I might hit it once Porque me gusta, yeah I might hit it twice Porque era una puta, yeah I'm always strive La calle no me asusta, yeah I'm always strive La calle no me asusta, yeah A ella le gusta que yo soy cantante Que yo soy cantante Que tengo un piquete de traficante De traficante Nunca circonia, siempre diamante Siempre diamante R1, me siento, lo cambio pa'lante Tú lo cambio pa'lante Clase azul, 20 libras en el baúl Nunca semi, siempre full Yoli Volker, también azul Seis anillos, Chicago Bull Lugramos a Molly en el Red Bull Que pase freco, te damos un tour Un super trapper del norte a sur I'm always strive, I'm never like it I got your bitch, rap like I'm naked, yeah I pull up in the face que se les mojan los panties, yeah Broke niggas me odian, pero me llaman los cangry, yeah Mi puta de fina, solo compre el Cardi, yeah Yeah, tequila azul, me fumo gelaro y me monto en el carro, yeah Pull up in your black and shoot that shit up I feel like I'm Rambo, yeah La nube en la cintura, la mano arriba, bebiste en un mambo, yeah Las manos pa' atrás, cojete una pa' así, montate en el carro, yeah Baby, I'm against you, I don't dance, no, I don't dance That ain't my dick, that's a gun in my pants, whoo, whoo Yeah, man, I'm a dick, that niggas a fan, whoo, whoo, whoo Si se pasa la raya, lo vamos a matar, yeah, yeah Tequila azul, un blonde gelaro y me pongo loopy A ella le gusta que yo sí canta antes, but she no groupie Puzzle, en my face could come up, pero ando en un hoopty, baby Te iba a coger serio, pero eres una puti, yeah I might hit it once, porque me gusta, yeah I might hit it twice, porque eres una puta, yeah I'm always sharp, la calle no me asusta, yeah I'm always sharp, la calle no me asusta, yeah La calle no me asusta, yeah I'm always sharp, la calle no me asusta, yeah Tequila azul, un blonde y el aro y me pongo Uh, clase azul